Bueno, el tiempo se nos ha venido corto, se supone que nosotros debíamos haber desarrollado un trabajo de grupo, tener una menaria y tener una clausura antes de la misa. Lamentablemente, ya estamos un cuarto para las seis, ya deberíamos estar regresando para la plenaria, pero hablando con nuestro presidente, hemos tomado la siguiente decisión. Mañana a las ocho y media, vamos a iniciar el día con una oración en la capilla. A las nueve, vamos a reunirnos a hacer el trabajo programado para ahora. Vamos a hacer en conjunto dos tareas. Por una parte va a haber el taller de hacia Ecuador, para fortalecer hacia Ecuador como institución. Y los demás nos organizaremos para llevar a cabo el trabajo de grupo con la finalidad de tener las conclusiones y hacer un enunciado de este quinto congreso. A las once, como buenos averianos, va a haber un momento deportivo. Y a las trece va a haber el almuerzo en la oficina del colegio. Entonces, caminando, repito, ahí en este instante vamos a salir al coffee break. Y después del coffee break, nos vamos a ir preparando para tener la misa, ¿no? Que va a ser como celebrada. Aquí va a venir, claro, un obispo, ¿no? Un obispo javeriano, en su sentido. Solo una pequeña colección. Ahora mismo vamos a la foto. Para aprovechar justamente la luz, tenemos una foto aquí en la parte de la escalera, aquí afuera nomás. Entonces, luego la foto, nos tomamos un cafecito. Y quisiéramos invitarnos solo a las seis y veinte a estar aquí porque queremos mostrarles una canción que tenemos nosotros que habla de la amistad. De hecho, tenemos aquí a los tenores que han venido a preparar esta canción y luego nos vamos a la misa. Y él pasó por Río Guayas. Ayer, y creo que esto estaba, y a mí nos gustaría que se cumpliera eso, que una vez terminado todo, el resumen, en cuatro o cinco líneas, se lo mandeó al Padre General que está esperando, está consciente y sabe lo que estamos haciendo y diciéndole cosas concretas de lo que vamos a hacer.